Como están, el día de hoy les voy a compartir todas las compras que hice en el mercado y vamos a comenzar primero con la fruta. Con eso quiero comenzar. Vean, tengo por aquí el plátano. Ustedes saben que este alimento no puede faltar en mi cocina. Sí o sí tiene que estar. Y siempre me gusta comprar el plátano que se más o menos maduro y el plátano verde. De esa manera estos plátanos, mientras vayan pasando los días, se van madurando. En cambio, estos ya los puedo comer en el momento. Y todo ese plátano tiene que durar más o menos unas dos semanas. Más o menos. Por aquí está la manzana. Me traje bastante de ese alimento porque voy a hacer una receta. Ojito, les quiero aclarar que esa manzana yo no la lavo en el momento. No lo hago porque me gusta lavarlo al momento de comerlo. O sea, que si yo ahorita me antojo de esa manzana, pues lo lavo muy bien y ahí recién me la como. Pero antes no la lavo porque si yo lo lavo eso ahorita, siento que, no sé, se va a volver a ensuciar. Entonces, estar lavando nuevamente, no, no. Mejor lo lavo en el momento que lo vaya a comer. Tengo por este lado el higo. La verdad que no soy amante de ese alimento. Para nada. Yo lo compro más que todo por mi esposo, no por mí. A él le gusta muchísimo ese alimento. A mí no. Siempre que voy al mercado me dice, ¿me trajiste? Sigo. Y yo le digo, claro que sí. Y ahora que ya está viniéndose la temporada de ese alimento. De la misma manera, él al momento de comer el higo recién lo lava. Todavía no. ¿Lista? Es que si tú lavas el higo ahorita, también sabes qué es lo que suele pasar. Es que el higo se empieza a madurar mucho más rápido. Eso es lo que yo he visto. Cuando yo lavo la manzana, cuando lavo quizás el higo, los arándanos, siento que se madura muy rápido. Por eso es que no lo hago. También compré guayaba. No puede faltar la guayaba tampoco en mi cocina. Saben ustedes que este alimento tiene bastante vitamina C. Muchísima vitamina C. Más que una naranja. Muchísimo más. El durazno. ¿Cómo no voy a comprar este alimento? El durazno es una de mis frutas favoritas. Bueno, no me gusta comerla tanto así. Más me gusta hacerlo hervir. Me gusta hacerlo hervir con un poco de agua. Le pongo un poco de canela. Luego me tomo esa infusión. Igualmente me como el durazno. Obviamente que el durazno cocido pues. También tenemos el mango. Bueno, esta semana o si no la siguiente semana haré una receta con el mango. Por eso es que me traje bastante. Bueno, no bastante, sino unos cuatro manguitos. También el melón. Aunque eso lo voy a utilizar más que todo para el desayuno. Listo. Y de la misma manera con la papaya. Saben ustedes que no podía faltar la papaya en estos alimentos. Por aquí tengo la primera papaya. Esta papaya ya está madura. O sea, está lista para comer. Igualmente por aquí tengo otra papaya. Esta no está tan madura. Esta ya me va a durar hasta la siguiente semana. Y miren estas mandarinas que me regaló mi casera. Bien pequeñitas. Yo les doy una recomendación. Para esas personas que se están cuidándose mucho. Y quieren perder grasa. Les recomiendo que a la hora de comprar sus alimentos. Más que todo las frutas. Cómprenlo en tamaño pequeño. Así no van a abusar de las cantidades. O sea, pueden comer tranquilamente la fruta. Pero en tamaños pequeños. Creo que de esa manera puedes controlar mejor tus porciones. Y ya para finalizar compré tuna. Sé que muchas personas no conocen qué es la tuna. Pero la gran mayoría de personas sí conocen. Pero siempre hay ahí un país en el cual no da la tuna. Miren. Me compré solo dos porciones. La tuna es riquísimo. La tuna tiene bastantes antioxidantes. Es muy bueno. Y muy aparte que tiene bastante fibra. Esta tuna ya no tiene los quepos. O sea, quepos le llamamos a las espinitas que suelen tener ahí encima. No tiene. Ya está bien limpio. Por eso es que lo coloco junto con las otras frutas. Ahora, en un momento vamos a abrir una tuna. Y vamos a ver cómo es por dentro. ¿Listo? ¿Para qué esperar mejor de una vez? Para comer esto se quita los bordes. ¿Listo? Igualmente con este otro borde. Una vez que te quede de esta manera lo vas a cortar por encima. O sea, por la mitad. Y ahí retiras la cáscara. Y se retira fácilmente. Díganme ustedes si esta tuna no se ve apetitosa y riquísima. Normalmente esto se come así. O sea, de frente. Pero si no te gusta, no puedes rozar. Pero a mí sí me gusta. Así que me lo voy a comer de esa manera. Wow, esa tuna estaba riquísima. Y más que riquísima, súper jugosa. Buenas a la fruta. Bueno, ahora sí, terminamos con la fruta. Y vamos a pasar con las verduras. A ver, por aquí tenemos la cebolla. Solo compré un kilo. No compré más porque la vez pasada que fui al mercado, que fue hace mucho tiempo, hace tres semanas más o menos, si no me equivoco, un poco más. Compré bastante cebolla y todavía tengo. Por eso es que no quise comprar más cebolla, porque ahí sí, compraría por gusto. De la misma manera compré la vainita. Suelo comprar poco de esto porque, lamentablemente, estas verduras se malogran rápido, muy rápido. Por eso es que yo compro solo poca cantidad. Cuando se me termina, prefiero ir a la tienda y comprar. Si yo comprara de esto un kilo, dos kilos, tres kilos, no me duraría si no se malogra. Bueno, he tratado de guardarlo bien, pero aún así se malogra. Igualmente compré medio kilo de alberjitas. Les quiero mostrar esto. A la hora de que ustedes compren las alberjitas, asegúrense de que esté bien verdecito y bien guaguito. Guaguito nosotros decimos como bien tiernito, o sea, bien bebito, algo así. Porque a veces suelen vender alberjas que ya están bien maduras y eso se malogra rápido. Y aparte se crecen también. Por eso traten de buscar este tipo de alberjitas verde. Obviamente que no podía faltar la verdura combinada. Saben ustedes que en la verdura combinada suele venir orégano fresco. Esto le da un olor riquísimo a las sopas más que todo. Viene también un poco de hierbabuena, aunque esto yo lo suelo utilizar bastante para hacerme infusiones. Pero como aquí viene tan poquito, muy aparte yo me suelo comprar pura hierbabuena. O sea, un mazo de hierbabuena. Miren cuánta hierbabuena tengo aquí. Saben ustedes que yo soy de esas personas que no tengo una buena digestión. No una digestión que digan, ¡Wow! ¡Qué digestión tiene la Eli! No, 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 no. Mi digestión es totalmente normal, pero a veces cuando como algo pesado, ¡Uy! Estoy mal del estómago. Por eso que siempre esto es mi salvación. La hierbabuena. Aparte es una infusión bien riquísima. Bueno, ahí está mi... ¿Cómo se llama? Mi luna está... No sé si escuchan. Están haciendo travesuras. Y me están mirando. ¡Reina! Verdura combinada y hierbabuena. En la verdura combinada también viene cilantro. Solo que viene poca cantidad. No viene muchísimo. Viene perejil. Viene esta cebolla. Y le da también bastante sabor al caldo. Sobre todo al caldo. Y obviamente que aquí está el watakai. O watakai, como otros lo conocen. Y claro, si les dije que en la verdura combinada viene cilantro, pero solo poco, muy aparte me suelo comprar este mazo de cilantro. Porque lo suelo utilizar para hacerme seco de pollo. Me gusta hacerme un arroz verde. También me gusta hacerme el famoso y riquísimo aguadito. ¡Uy! Con eso hago todas esas recetas. Igualmente, la lechuga. La lechuga también no puede faltar en mis comidas porque la lechuga le da bastante volumen. A mí me gusta hacerme mi zarcita de lechuga. Le meto un poquito de cebolla, tomate. A veces le meto un poquito también de zanahoria rallada. Y me gusta condimentarlo con un poco de limón. Le pongo también un poco de pimienta, un poco de vinagre y un poquito de aceite. Ahora, no les estoy mostrando acá el limón. No les estoy mostrando la zanahoria porque todavía me queda. Tengo en la nevera todavía limón y zanahoria. Y no les estoy mintiendo, miren, voy a sacar. Miren, miren, por aquí todavía me queda limón. Esto también lo compré. ¡Uy! La vez pasada. Pero todavía me queda igualmente la zanahoria. También tengo el tomate. Saben ustedes que me gusta comprar el tomate verde para que siga madurando los siguientes días. Igualmente, el tomate maduro para consumirlo ya. Así me duran bastante las verduras. Esto que ustedes ven aquí es el queso. Lo tengo bien forradito con papel porque este queso mi mamá me trajo de espinar. O sea, es un queso riquísimo. Justo mi mamá viajó la semana pasada a espinar y me trajo dos quesos. Un queso que ya lo estoy terminando y el otro queso que es este. Por eso que esta semana no compré queso en el mercado porque todavía tengo queso. Por aquí tenemos la yuca. Con este alimento voy a hacer una receta buenísima. Ya ustedes lo van a ver. Una receta estupenda y con solo dos ingredientes. Nada más. Y claro que no podía faltar en esta cocina la palta. Aunque la palta ustedes saben que es una fruta. ¿No? Palta en otras partes lo conocen como aguacate. Miren esta riquísima palta. Está lista para comer. Y obviamente que también suelo traer paltas verdes. O sea, duras. Que eso va madurando los siguientes días también. Esto es casi todas las verduras que compré. No compré apio. No compré porro. Porque eso lo voy a comprar afuera de mi casa. Ya les he comentado que afuera de mi casa siembran estos alimentos. Entonces comprarlo en el mercado sería de más. Prefiero comprarlo directamente de la chacra. Por eso que esos alimentos casi no lo compro. Bueno, ahora sí voy a guardar todo esto. Y pasemos con lo siguiente. ¿Qué serán las proteínas? Proteínas me refiero a todas las carnes. Ahora, la papa también. No lo tengo. Porque todavía tengo papa amarilla. Claro, esa papa amarilla que tengo se está creciendo. Pero igualmente me queda papa. Pero si aún así yo necesito más papa, pues voy a la tienda y lo compro. Me había olvidado mostrarles el pepino o pepinillo. Que también forma parte de las verduras. Ahorita lo voy a guardar en un momento porque aquí tengo la proteína. Tengo por este lado el huevo. Yo compro bastante huevo porque en esta casa comemos muchísimo de esto. Y por aquí está el lenguado. Ustedes ven solo dos unidades. Pero yo de esto he comprado mucho más. Pero les voy a comentar una cosita. Cuando yo vengo del mercado lo primero que suelo hacer es limpiar más que todo las carnes. O sea que si he comprado pollo me gusta limpiarlo muy bien. Y luego separarlo en porciones pequeñas y llevarlo directamente a mi congeladora. Igualmente hago eso con el pescado, con la carne y de la misma manera con el cerdo. Eso es lo que he comprado esta semana. Cerdo, carne, pollo, pescado. Que son todas las proteínas que yo suelo consumir. Y de la misma manera el huevo. Productos como el arroz, fideos, garbanzos, lentejas, quinoa. Son productos que no lo compro siempre que voy al mercado. Porque estos alimentos compro en cantidad y ya están guardados. Y así esos productos me duran un montón. Pero cuando se me terminan, no sé, se me terminarán de un mes, dos meses, tres meses. Porque yo compro bastante, ¿ah? Entonces ahí recién voy y compro nuevamente. Y así que espero que les haya gustado estas compras que yo hice en el mercado. Si tú compras igual que a mí, por favor házmelo saber en los comentarios. Y dime, Eli, yo compro igual que tú. O Eli, no sabía de tal alimento como la tuna o otros alimentos. ¿Quién sabe? Házmelo saber en los comentarios cada duda que tú tengas. Y trataré lo más antes posible de responderles. Bueno, ahora sí me despido y comió será hasta el día de mañana o hasta el siguiente video.